que enseguida nos va a presentar, no falla, y bueno, vamos a ir generando este proceso de diálogo, vamos a ver cómo se construye esta diferencia del porvenir, cómo damos este salto a lo colectivo, cómo viene ahora ese panorama, cuál es la diferencia, maestro, pláticanos primero, entre una perspectiva del porvenir individual y una perspectiva de un porvenir colectivo. Nancy, perdón, perdón, perdón que interrumpa, hola, ¿cómo estás? Jorge, muchas gracias por acompañarnos, me acuerdo que estuviste en uno de nuestros programas allá con tus alumnos, ¿verdad? ¿En el Faro o en la UAM estabas? En la FES de Cuautitlán. Ah, en la FES de Cuautitlán, claro, es que yo quería, Nancy, si no es mucha molestia, perdón, antes de la pregunta, que nos presentaras, porque yo que conozco tantos sociólogos y tengo amigos muy queridos sociólogos, siempre he pensado que tienen como esta amplia visión, ¿no?, y muy panorámica de pronto en las cosas. Entonces, eres sociólogo, además de las clases en la FES de Cuautitlán, tú diriges el tema del Faro, esta propuesta cultural, que es bien interesante, ¿no? ¿Y algo más, Nancy, que quieras mencionar sobre el profesor Salinas? Bueno, que está muy vinculado a los procesos de economía social y solidaria y a generar acción social de base, ¿no? Tiene toda esta expertise de trabajo y también desde una perspectiva de género que en algún momento lo invitaremos para darnos un buen agarrón de pelos, aunque a ver si se suman, maestro Salinas, para hacer este planteamiento de género que lo tenemos por ahí pendiente, ¿no?, que equidad no significa el 50%. Exacto. Entonces, ahora sí, perdón, y ahora sí ya echa la... Siempre como que vale la pena para el público, tal vez, Nancy, porque una vez que saben con quién estamos hablando, comprenden bien también, ¿no?, un poco el contexto de la entrevista. ¿Le preguntabas sobre esta dimensión colectiva del porvenir, Nancy? ¿Esta era tu pregunta? Sí, que pudiera ayudarnos a distinguir cuál es la diferencia de un porvenir individual o de este otro planteamiento que se tenía antes de este proceso de la cuarta transformación y cómo es que ahora viene un porvenir, cómo lo construimos de manera colectiva, a qué nos enfrentamos. Sobre todo el contraste, si me permites nada más ampliar tantito la pregunta, porque en el mundo neoliberal, ¿no?, los 36 años de neoliberalismo en este país, una de las cosas que hicieron, no sé si estoy bien, profesor, o si usted lo puede ampliar, una de las cosas que me parece que hicieron es que internalizaron en los ciudadanos una perspectiva profundamente individual sobre la vida, ¿no?, en donde básicamente lo que importaba era que tú estuvieras bien o que una persona, tu familia, ¿no?, ni siquiera tu entorno, tú y los tuyos y si acaso. Y entonces todo el mundo, ¿no?, y la vida giró mucho más en torno de una visión de una perspectiva muy individualista, que eso es parte de lo que alimenta la política neoliberal. Y me parece que el nuevo gobierno y Andrés Manuel, justo con esta filosofía colectiva, social, en donde lo que importa es el bienestar, sobre todo de los más desprotegidos, viene como a romper esa ideología, si me permites decirlo así, del neoliberalismo individualista para replantear un etos colectivo, ¿no?, un proyecto en donde lo que importa somos todos, en donde el bienestar no es que tú tengas más dinero, sino que no haya pobres en la calle ni niños que están siendo agarrados por el narcotráfico para irse a vender estupefacientes, ¿no?, o gente que no tiene por venir porque trabajó toda su vida y hoy no tiene ni siquiera una pensión para poder comer o automantenerse, en donde esa realidad tan empobrecida que había en este país se está ahora viendo desde una perspectiva en donde los pobres importan, en donde hay que repartir el dinero de manera diferente, o sea, una visión de colectivo y una visión de bienestar para todos, frente o en contraste a una visión en donde el individuo y solo su bienestar material y personal importado. Sí, 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 por ahí sirvió esto para ampliar un poco la duda, este profesor. Sí, claro.